Hola chicos, bienvenidos otra vez al canal de J Music Live Puerto Rico, video respuestas Hola chicos, bienvenidos otra vez al canal de J Music Live Puerto Rico, esta vez con un video de video respuestas Vamos a estar reaccionando al video de Kanami Tonari, perdonen, y la música se llama Kids Return So, vamos a ver, sin más preámbulos en 5, 4, 3, 2, 1 Me da una vibra de Sock Pero no es Sock, porque no es ese ritmo, tiene un ritmo propio de J Music Tiene un ritmo propio Tiene un estilo de Boy Band Bueno, Boy Band no, perdón, Boy Boy Girl, Boy Dance Girl, eso mismo Me atrevería a decir Que también se parece a My First Story Pero no No, porque no, es otro estilo Pero de lo que puedo escuchar así, de lo que estoy escuchando Es rock normal Nada del otro mundo No No tiene mucho Tiene un buen ritmo Tiene buenas guitarras Pero no es suena del otro mundo Tienen talento Sí, tienen talento Pero Les hace falta más para llamar mi atención Tiene un buen ritmo 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 ahora me estoy dando cuenta es una mezcla de pop es como pop rock la letra en si tiene un buen mensaje me gusta la letra si me diera a escoger entre que me atrae más del grupo decir la letra o sea por lo menos de esta parte que estoy viendo del grupo la letra de esta canción me gusta más el ritmo es un ritmo normal un ritmo normal que se escuche en cualquier canción pop rock no me gusta el hecho de que están brincando para arriba y para abajo en un espejo no es que creen la mala suerte ni nada pero es que a mi nunca me ha gustado brincar en los espejos no me gusta porque ya una vez me corté y le cogí fobia a eso de estar cerca de los vidrios bueno pues chicos eso fue todo para ton... no tonari kakami tonari eso mismo todavía me toca aprender ese nombre el grupo me gustó no es que sean la última covaco en el desierto pero es tan escuchable es tan pasable son algo más que puedo añadir a mi reproductor de mp3 me gustan me gustan como suenan y les voy a dar una oportunidad para entrar en mi mundo de música vamos a ver muchas gracias por ver el video si te gusto dale me gusta suscríbete al canal y nos vemos en otro episodio de J Music Live Puerto Rico Original bye bye